¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? Yo estaba viviendo en Europa, me vine unos días de vacaciones, digamos, y la conocí, ella vivía con mis amigos, en una casa grande, y estuvimos un tiempo, después volví a España, y bueno, no la pude olvidar, me hile acá, me hile allá, qué sé yo, y después me vine a la Argentina medio de sorpresa. Hola Vero, no estoy en esta pantalla por mi parecido a Johnny Depp, estoy acá para decirte algo que por ahí no te diga todo lo que lo mereces o todas las veces que te gustaría escucharlo, y es que te amo hasta el cielo y de vuelta en monopatín. Y bueno, quiero aprovechar esta oportunidad que tengo en la pantalla grande para, bueno, sellar nuestro amor con este regalito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!